Oiga, y hablando un poco de las incoherencias, hablemos un poco de las incoherencias, que diste, oiga, que caretuco hermano, doble racero, mi estimado Nelson, doble racero, doble racero, doble racero. ¿Cómo puede ser posible que la señora Ana Galarza? A ver, primero, completamente de acuerdo con su palabra, asambleísta, completamente de acuerdo. A propósito, la señora quería ser candidata para las próximas elecciones, lamentablemente, lamentablemente no les han aceptado, creo que ya la votación de Palencia se cerró, ya no podrán tomar venganza. Ya Palencia se salvó, ya se cerró ese capítulo, y el Tribunal Contencioso Electoral les dijo a Construye Nones, vaya por la sombrita, no hacen bien las cosas, lo siento mucho, chao, chao, bye, bye, sayonara. Ahora, entonces, justamente fue en la sesión, justamente la aprobación de esta nueva ley. Ana Galarza habló y dijo que es la segunda ley, que ya esto es el colmo, ¿no? Se puso muy enojada con el presidente de la República, y dijo que el presidente tiene que ponerse al lado de la gente, y tiene que ponerse a trabajar. Yo coincido. Yo creo que todo el mundo va a coincidir. Lo que no se va a olvidar la gente, estimada asambleísta, yo creo que ustedes pecan de subestimar al ciudadano, subestimar al votante, y ese es un grave error. No lo subestiman para pedir el voto, y lo subestiman luego para tomar decisiones, ¿no? La gran paradoja del candidato, la gran ironía y paradoja del político, tomar a la persona, llegar, valorar el voto, decirle que es lo más importante, decirle que lo escucha, con tal de que voten por esa persona, acceden al voto, logran el curul, y luego se contradicen porque no quieren volver a escuchar a esa persona, porque ya sentada, siendo la señora asambleísta o el señor asambleísta, se creen pues los todopoderosos, y al diablo la gente pobre que votó, los pobres diablos que votaron por nosotros, por ustedes. Es la gran paradoja del político. Alguien debería, yo no soy muy de escribir libros, alguien debería escribir un libro, algún estudioso de la literatura, la gran paradoja del político. Y ahí le pongo el título, la cerecita, para que vaya desarrollando y vendería muy bien. Cómo el político en campaña valora la palabra de la gente, y cómo inmediatamente cuando ganan, es como un switcher, ¿no? Como un switch, ¿no? Pac, no valoran en nada. Señora, ¿con qué cara le dice usted al presidente de la república que se ponga del lado de la gente, cuando se estuvo llevando a cabo el juicio político contra la ministra que ustedes han catalogado como inservible para el puesto, en el sentido de que no ha logrado cumplir sus palabras, sus objetivos, decía su compañero, creo que de Peña Fiel, que son conscientes de ustedes, de que la señora no da para atrás ni para adelante, y cuando tuvieron la oportunidad, ustedes, señora Ana Galarza, señores de Construye, ustedes, de ponerse del lado de la gente, ¿sí sabe lo que usted hizo, señora Ana Galarza? Le dio la espalda a la gente. Usted hoy dice, el señor Novoa no le da apoyo a la gente, no se pone del lado de la gente. ¿Y qué hicieron ustedes en la votación? Se abstuvieron de la votación, se hicieron de la vista gorda ante la situación que estaba viviendo el país en esta justicia que se buscaba, de alguna u otra manera, esta justicia política, por tanto maltrato, robo, secuestro, vacunas que no dejan a uno emprender, uno quiere ponerse algún negocito, uno quiere invertir por ahí alguna cosita, no puedes invertir en nada, hermano. Llegó el momento de que ustedes se pongan del lado de la gente y le dieron la espalda a la gente. Lo que pasa es que este man de Novoa no tiene una contrarréplica porque como no habla, y este presidente no le gusta hablar, y cuando habla, habla. Ya estuviese haciendo la contrarréplica. Broercita, ¿y qué hablas tú? Si tú también... Claro, no, porque se estaría contradiciendo. Claro, no puede. No puede porque al final terminan siendo aliados en algún momento. Pero escuchemos lo que dice la asambleísta Ana Garza con respecto a Novoa y al proyecto de ley que se aprobó. A ver, ¿qué pasa ahí? Ya. ¿A quién le creemos? En la prensa nacional le preguntan de frente al ministro de gobierno, van a ver sí o no apagones y dicen no. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo el país? Es la segunda vez que le vamos a dar una ley para que dé soluciones al país. Enfóquese, presidente, en lo que necesita el Ecuador. Enfóquense en los desbirros en lo que necesita el Ecuador. Pónganse de lado de la gente. Pónganse de lado de los que están quebrando. Pónganse de lado de los que están migrando. Todo en la vida da vueltas, señores. ¿Y de los que están matando? Todo en la vida da vueltas. ¿De los que están robando? Sus aplausos serviles son la quiebra de otros. La separación de familias. Y espero que Dios se las cobre para que aprendan que no tienen que lamerla al mano de ningún tirano poderoso. Y espero que se quede en cada una de sus conciencias. Y aquí le vamos a seguir dando gobernabilidad para que no tenga pretextos. Pero mirándoles a los ojos les digo que Dios se encargue de los serviles, del tiránico poder que no da soluciones a los problemas de la gente. Oiga, estoy revisando. Estoy revisando porque estoy quedando pendejada ahí. Y déjenme ver. Estoy revisando porque de pronto la señora Galarza sí votó a favor. A ver, aquí tengo el voto. El voto, mociones, abstenciones. Salazar, Sedeño, Riva de Neira, Peña Fiel. No está la señora Galarza. O llegó el, ¿cómo es el? O estuvo el alterno. Porque no la veo aquí. A ver, Rodrigo, Río Frío, Humberto, Pinargotti, Bedón. Los que hicieron abstención. Ah, pero también fue en contra, ¿no? Eso no está. Bueno, ustedes que están más pilas, me apoyan con eso, ¿ya? Porque está aquí, está Riva de Neira. Calderón, Riva de Neira, Rogel, Peña Fiel, Peña, Moreno, Humayinga, David, Huestan, Mieles, Salazar, Salinas. Riva de Neira. Estuvo ausente. Ah, ya. Sí, porque faltaron. Ok, estuvo ausente. Ok, ya. Bueno, digamos que fue, este... O si fue en contra, peor, ¿no? Si fue ausente, peor. En todo, solamente, igual, como para que esto no se malinterprete en la lista de los abstencivos, no está. No está. Pero en todo caso, ya. Tomando en cuenta que estuvo ausente, o que de pronto estuvo en contra, esa lista me falta. Sinceramente, no creo que haya votado a favor. No creo que haya votado a favor, sinceramente. Y si no, pues bueno, ya le vamos a revisar. Pero, lo que sí es cierto, y creo que es evidente, que el bloque en sí, el bloque, y se debe mucho al bloque de construye, por eso no creo que haya votado a favor. O sea, o no estuvo ahí, fue el alterno, o este... Déjame revisar rapidito, el alterno, alterno, alterno se llama, ¿no? Al-terno de asambleísta Ana Galarás. A ver, ahí está. Dice acá, Ana Mercedes Galarás. Ana Galarás, sí, sí. Pero, el alterno estoy viendo. Estamos en vivo y en directo. Si ustedes tienen el dato, me pueden decir. Es Daniela Mena, tampoco estuvo, ¿no? Tampoco estuvo Daniela Mena. Daniela Mena, Daniela Mena, Daniela Mena. No. Rodrigo Humberto. No. No estuvo. Tampoco estuvo, o sea, claro, me puede refutar y decir. No es que no voten a extensión, señor Salazar. Cuidadito, señor Salazar. Está poniendo palabras y cosas que yo no he hecho, señor Salazar. Yo no estuve presente porque tuve cosas que atene, señor Salazar. Ok, pero igual, igual, perdónenme. Una sesión importante, más allá de lo que puede haber tenido que hacer. Una sesión importante, perdérsela. Y luego venir a decirle al presidente de la República que estoy de acuerdo, ¿ah? Completamente de acuerdo, que no se pone del lado de la gente. Suena demasiado, suena demasiado, diría, la carecatucada de la semana. ¿Ah? Dice acá, por eso grita, así entonces, dice acá, todos, Nelson, cinco días de vacancia. Para que la gente se olvide de los apagones. No, o sea, te manda a que sientan los apagones en la casa. O sea, el presidente de la República te manda con cinco días, extiende un feriado tremendo. Nada, para que estés en la casa sin luz. Para que no te queden en el trabajo y más bien en la casa. Te quedes en la casa sin energía. Vea, completamente de acuerdo en el tema de las palabras de la señora Ana Galarza con el señor Novoa, para el señor Novoa. Pero sí creo que es importante mencionar que en una sesión tan importante como el de la señora Palencia para la censura, no estuvieron presentes. Ah, y eso también no es ponerse a la gente. Porque dice, ¿no? Ella dice, ahora sí, repítela, repítela para escuchar. Repítela para escuchar. Y si no es por ella, por su bancada. ¿A quiénes creemos? En la prensa nacional le preguntan de frente al ministro de gobierno. ¿Van a haber sí o no apagones? Y dice, no. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo el país? Es la segunda vez que le vamos a dar una ley para que dé soluciones al país. Enfóquese, presidente, en lo que necesita el Ecuador. Enfóquense en los desbirros, en lo que necesita el Ecuador. Pónganse del lado de la gente. Pónganse del lado de los que están quebrando. Pónganse del lado de los que están migrando. Todo en la vida da vueltas, señores. Todo en la vida da vueltas. Sus aplausos serviles son la quiebra de otros. La separación de familias. Y espero que Dios se las cobre para que aprendan que no tienen que lamerla al mano de ningún tirano poderoso. Y espero que se quede en cada una de sus conciencias. Y aquí le vamos a seguir dando gobernabilidad para que no tenga pretextos. Pero mirándoles a los ojos les digo que Dios se encargue de los serviles del tiránico poder que no da soluciones a los problemas de la gente. Y Diosito dice, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Ustedes se portan mal. Ustedes andan bailando con el diablo y luego me quieren mandar a mí. ¿Y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Arréglensela ustedes mismos. Déjense de estarme mandando mucho trabajo. Yo tengo cosas que hacer. Enseguida. Que Diosito, que Diosito, que... ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Si los peleones son ustedes. Hagan ustedes. Si no les cae bien ese presidente, saquenlo ustedes. ¿Qué tengo que ver yo ahí? Enseguida le agarran con el masco. Que Diosito, que Diosito, que Diosito, que Diosito, que se encargue. Diosito, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver yo en ese problema? Se meten. Y si no es conmigo, es con mi hijito. Con el guagua, con el beso, con el jesucito. Déjenmelo en paz. El niño ha sufrido mucho. Discriminación. Lo clavaron en una estaca, en una cruz. Lo crucificaron. Ya basta. Ya yo también. Yo soy Diosito. Sí, los quiero mucho. Pero joden. Que soy misericordioso. Sí, señor. Pero joden. Ustedes hacen las cagadas y quieren que yo venga a estar limpiando sus cagadas. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Déjenlo a Diosito ahí. Diosito no se mete con nadie. Él enseguida lo mete a Diosito. Y si no es Diosito, con jesucito. Peor, déjenlo a jesucito. Pobrecito no llegó ni a los 33 y ya se fue de este mundo. En todo caso, ¿sabes qué me hizo acuerdo? Cuando dice esos aplausos, no sé qué. Ay, pero señora, usted aplaudía a Guillermo Lazo. Usted aplaudía a Guillermo Lazo. Usted era el creo del movimiento de Guillermo. Usted fue parte del movimiento del señor que terminó siendo uno de los peores presidentes de la historia de este país. Ay, Dios mío, lindo, la gente tiene memoria corta. Pero bueno, en todo caso, le voy a dar el tema por la fuerza y el ímpetu que tuvo para reclamar la noboa. En ese sentido, sí vamos a sentir que no esté sola, porque creo que el presidente necesita bastante, bastante sacudirse un poco, ¿no? Desagüevarse, en pocas palabras. Ahí estuvo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó.